No te lo lleves señor, no te lo lleves señor, no te lo lleves señor, todavía no despierta. No, y sigue con calentura, ¿qué podemos hacer? Rezar para que el doctor llegue rápido y para que Dios lo ayude, si no le sacan esa bala del brazo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Se puede morir señor? No, 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 no diga eso, Rosario. Es fuerte, es muy sano, ¿eh? Además ya no debe de tardar en llegar el doctor de Aguazú. Dios la oiga. Sí, quédese con él señora. Voy por algo para bajarle la calentura. Sí. ¿Cómo te sientes? ¿Por qué estoy aquí? Te dispararon, ¿no te acuerdas? Sí. Más bien, ¿quieres saber por qué estás en mi cama? La verdad no sé, pero fue lo primero que se me ocurrió. ¿Te molesta? No, 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 no te toques. Tienes una herida muy fea. Rosario te curó, hizo todo lo que le pidió el doctor, pero la bala está adentro. Ya no debe de tardar, pero viene de ese Aguazú. También ya le mandé a avisar al padre Anselmo. ¿Crees que me voy a morir? No, no. Lo hice porque pensé te iba a gustar tenerlo cerca. Si me muero, es mejor para ti, ¿no? Porque de ella es libre. Yo no quiero que te muerdes. ¿Por qué? Porque yo te... Yo no te deseo ni lo mal, Alejandro. Salgo de eso. Bueno, eres... Eres mi esposo. No, 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 no Gracias.